Este vídeo se lo quería dedicar a la gente que dice que es imposible hacer una tortilla en sartén de acero inoxidable. Os voy a enseñar cómo se puede hacer perfectamente, sin ningún tipo de trampas ni cartón. Si te interesa, en el canal de YouTube Recetas Flipantes hay varios vídeos donde te explico cómo usar esta sartén, que te va a durar toda la vida. Yo la verdad es que estoy enamorado. Os aviso que no es fácil controlarla, pero una vez que lo haces te das cuenta de que es una maravilla. Lo más importante para su uso es controlar la temperatura. Todo esto os lo explico en los vídeos que ya os he dicho. Podréis hacer carnes, pescados, verduras, tortillas sin ningún tipo de problemas. Si tienes dudas, escríbeme en comentarios y te contestaré encantado. Y acuérdate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Flipados, flipadas de la cocina, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.